Hola a todos, muchas gracias por acompañarme. En este video te comparto 5 posturas muy fáciles que te van a ayudar a estirar todo tu cuerpo en solamente 10 minutos. Vamos a empezar sentados, cruzados de piernas o en cualquier otra manera en la que te puedas sentar bastante cómodo y lleva tus hombros arriba, atrás y abajo manteniendo tu corazón abierto. Suaviza tus manos sobre tus rodillas y con tus ojos cerrados sin apretarlos. Respira conmigo tres veces. Inhala profundo por nariz y exhala suave por nariz o por boca. Toma aire, llana tus pulmones y suelta, vacía tus pulmones por completo. Inhala, llénate de todo lo que te haga falta y exhala suelta todo lo que ya no sirva. Quédate ahí respirando de manera consciente y repite en tu interior la frase de hoy que dice, agradezco por mi pasado. Agradezco por mi presente y agradezco por mi futuro. Respira hondo. Muy bien. Abre tus ojos y entrelaza todos tus dedos menos el índice en este mudra que se llama Sepana Mudra. Inhala, lleva tus manos hacia arriba y al exhalar lleva tus manos al pecho. Vuelve a hacerlo coordinando el movimiento con tu respiración. Inhala al subir y exhala al bajar. Sigue moviéndote. Este mudra nos ayuda a soltar lo que ya no nos sirve. Así que el día de hoy te invito a soltar cualquier tipo de resistencia, negatividad y a soltar también el pasado agradeciendo por él pero lo dejamos ir para poder vivir el presente plenamente. Inhala, sube los brazos, suelta tus manos. Exhala 20 a 4 puntos, abre los deditos de tus manos y apunta el dedo medio hacia adelante. De aquí vamos a hacer un movimiento con los brazos para relajar los hombros. Lleva tu brazo derecho hacia atrás, luego un círculo grande hacia arriba y hacia adelante y regresa la mano al suelo. Cambio de lado, brazo izquierdo, inhalo atrás, arriba y hacia adelante. Sigue moviéndote suave y hacia adelante hacia adelante. Inhala, inhala atrás, exhala adelante. Y al moverte nota cómo se siente un hombro en comparación con el otro. Si uno se siente como más apretado o más abierto. Y sea bastante gentil, aceptando sea lo que sea que esté sintiendo en este momento. Deja las dos manos en el suelo y vamos a hacer gato vaca. Inhalando, arqueando la espalda, sube tu cocci y se abre el pecho. Exhala, redondea tu columna y voltea a ver a tu ombligo. A los dos veces más sintiendo cómo se abre el pecho. Se estira la espalda, liberando tensión de los hombros y el cuello. Al mismo tiempo que cada movimiento te ayuda a estar más presente. Muy bien. Deja tu espalda en una posición neutral y mueve tu cadera a la derecha sin mover tus manos. cadera a la derecha y hacia atrás. Siente el estiramiento en tu costado derecho. Y ahora vuelve al centro y lleva tus caderas a la izquierda sin mover tus manos. Lleva caderas a la izquierda y hacia atrás. Una vez más de cada lado, sin forzar nada. Asegurándote de que cada movimiento te ayude a crear espacio y relajar el cuerpo. Muy bien. Regresa a cuatro puntos, columna neutral y estira tu pierna derecha hacia atrás y apoya los deditos del pie y el metatarso. Inclínate atrás y adelante varias veces sintiendo un estiramiento agradable atrás de la pierna. Haz el movimiento lo más completo y amplio que puedas sin forzar el cuerpo. Y de aquí pon tu pie derecho entre tus manos. Llévalo hasta adelante. Tal vez tengas que ayudarte con tu mano derecha para que quede alineada tu rodilla justo arriba de tu tobillo. A veces no alcanzamos el suelo. Si eso te sucede, puedes colocar solo las llamas de los dedos o usar cubos de yoga o libros debajo de tus manos. Ok. Quédate allí por un momento. Si necesitas, puedes ponerle colchón extra a la rodilla izquierda. Si algo no se siente bien, no lo hagas. Y nota cómo se estiran los flexores de cadera de tu lado izquierdo. Mantén tu respiración serena, estable, profunda. Y solo si se siente bien, quiero que dejes la mano izquierda ahí abajo y subas tu brazo derecho abriéndolo como un ala y mires hacia arriba. Respira suave. Y despacio baja tu mano hacia el suelo. Muy bien. De aquí lleva rodilla derecha al piso otra vez. Apoya los dedos de tus pies y apoyando solo las llamas de los dedos, desliza tus caderas hacia atrás. Cualquier cantidad que se sienta agradable. En donde sientas el estiramiento en la planta de tus pies, en tus muslos y en la espalda. Relaja los codos hacia abajo. Tal vez la frente llegue al suelo. Respira una vez más. Y despacio, sin prisa, regresa a cuatro puntos para hacer ahora el otro lado. Estira tu pierna izquierda atrás. Mantén tus hombros alineados arriba de tus muñecas y los dedos de las manos desparramados. Inclínate hacia adelante y hacia atrás, sintiendo cómo se estira la pantorrilla, toda la parte de atrás de tu pierna izquierda. Mantén los hombros lejos de tus orejas, sintiendo cómo se están fortaleciendo tus hombros aquí. Y luego pasa tu pie izquierdo hasta adelante entre tus manos. Ayúdate con tu mano izquierda a colocar la rodilla sobre tu tobillo, manos en el suelo o en cubos de yoga o en tus libros. Tal vez una toalla debajo de tu rodilla para más comodidad. Mantén tu pecho abierto. Respira con calma, inhalando en cuatro segundos y exhalando en cuatro segundos o más. Nota si puedes ovisar más el cuerpo, manteniendo un estado de ecuanimidad. Quédate aquí o apoya la mano derecha y sube el brazo izquierdo, solo si se siente bien en tu cuerpo. Y nota si tu respiración sigue igual o si se agita. Y de manera consciente, tranquiliza esa respiración, estabilízala y nota cómo la mente también se calma. Baja tu mano y vuelve a postura de niño con los dedos de los pies apoyados. Rodillas al ancho de la cadera o más abiertas. Yemas de los dedos de tus manos en el piso, caderas hacia atrás. Cualquier cantidad, entre más atrás vayas, más se va a intensificar. Así que muévete a tu ritmo de poco a poco sin forzar el cuerpo. Nota si puedes relajar más la espalda, los hombros, las plantas de los pies, los muslos. Inhala profundo por nariz y exhala por la boca una vez haciendo un sonido. Suavemente regresa a cuatro puntos y vamos a bajar los codos al suelo. Camina las rodillas y los pies hacia atrás. Y una vez que tu pancita esté en el piso, desliza tus manos a que queden abajo de tus hombros. Apoya los dedos de los pies y al inhalar sube tu pecho en una cobra. Puede ser poquito o los que ya tengan más flexibilidad pueden subir más alto, pero no es necesario. Y baja despacio. Vamos a hacerlo tres veces más. Inhalo, subo, mantengo los codos doblados. Apoyo los empeines hacia abajo, hacia el suelo. Bajo, suave. Siente la fuerza en tu espalda y en los brazos. Siente cómo se estira y se abre tu pecho. Y una última, aunque parezca que es muy pequeño el movimiento, te va a servir muchísimo. Bajo, suave. De aquí empujo mi torso para arriba con tus manos. Levanta el torso y pasa tus piernas enfrente de ti. Crúzate de piernas, eleva tus brazos con una inhalación, crea espacio entre tus vértebras. Exhala, tuerce a tu derecha. Pon tu mano derecha atrás de ti y la mano izquierda en la rodilla contraria. Con la espalda bien derechita, suaviza los hombros, el rostro, sonríe. Y vuelve a subir al centro. Inhala, mira hacia arriba. Tuerce a tu izquierda, espalda derecha, sin forzar nada. Relajo el rostro, el cuerpo, la mente y sonrío. Inhalo brazos arriba. Entrelazo todos los dedos, menos los índices, esos los apunto hacia el cielo. Y luego llevo mi mudra, sepana mudra, al centro de mi corazón. Nota cómo te sientes de esta breve práctica. El día de hoy nos proponemos dejar ir cualquier tipo de resistencia, dolor, negatividad. Dejamos ir el pasado. Repite en tu interior. Agradezco por el pasado. Agradezco por el presente. Y agradezco por el futuro. Cantamos OM. O escucha solo la vibración. Inhala por nariz. OM. Namaste. Muchas gracias por estar aquí. Espero que te sientas de maravilla y que sigas disfrutando el resto de tu día. Hasta pronto. Bye bye. Hola. Gracias.